¡Suscríbete! ¿Ya? ¿A dónde vamos? ¡Más buena, tía! ¡Más buena, tía! ¡Déjame enseñar a vuestra esposa! ¡Aba, Blue! ¡Maldín, MCHAS! ¡Gori, Ibaga! ¡Gori, Ibaga! ¡Déjame enseñar a vuestra participación per elincueta! ¡Gori, Ibaga! ¡Gori, Ibaga! ¡Gori, Ibaga! Ahora eres una maticaya Y puedes elegir a una mujer Yo ya elegí Pero esta mujer debe elegir Ella ya lo hizo Ella ya lo hizo Tienen que irse pronto O los asesinarán ¿Están seguros de eso? ¡Suscríbete! 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 Arran. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!